Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021 Estamos ya aquí preparados frente al Bilbao Voy a jugar con la alineación de siempre, con todo lo posible De mejores jugadores, así que nada, me van a dar un poquito más igual las flechitas y todo eso Pero bueno, Moibusquets se nos ha lesionado Y hay que seguir hacia adelante No me han sumado los puntos de Manager, eso me fastidia porque eran 4 puntos los que conseguía Y la verdad es que me vendrían bastante bien para subir alguna cosita Sobre todo para las moviditas estas que me pidan menos salario los jugadores Menos tal, que es lo que más quiero mejorar porque me cago en amar, piden una de pasta Tienen a Kanté, mira, el Athletic de Bilbao tiene a Kanté Tienen a Barrenetzea, que supongo que igual es nuestro Ander Barrenetzea Y... Y puede ser un rival correoso este, Athletic de Bilbao Se viene jornada bastante intensa Contra un Athletic de Bilbao que está octavo, peleándose ahí por el sexto puesto Y luego se viene el Real Madrid Que no sé si dejarle ganar No, no vamos a dejarle ganar Pero es un rival que ya nos ha ganado en partidos anteriores En la Liga, en la Champions Y que se está jugando en la Liga No quiero dejarle ahí ganarle así porque sí Pero bueno Me quedan partidos fáciles como las palas Pero luego también me queda partido como es este Real Madrid Y este Bilbao mismo Que vamos con nueve tiros Y ninguna, más que una ocasión así medianamente importante Tenemos a Agustín Martínez jugando bastante mal Van a sacar corner Y tal y como está jugando Villarejo Pues... me preocupa Tenemos a Iván de Beck Tenemos de suplenta a Luka Zidane Pero yo creo que Thielman ya está recuperado Debería haber cambiado eso No me he dado cuenta Rafa Martínez Y tendré que ver a Agustín Martínez tirando las faltas Que como no Se me ha ido Y está Holland tirando las faltas Y puede tener trascendencia Pero no lo sé Vamos ahí Barrenechea Barrenechea la pasa para atrás Montero Y a ver Agustín Martínez Si te repones un poco chaval Porque me cago en la mar Podemos tener ahí ¿Es Denis Suárez? No sé si es Denis Suárez Campillo Armer ¿La puede centrar Armer? No la centra Armer Rubio Se la tira Rubio Y gol de Rubio Desde su casa No contaba con este Con este gol Va pillado desprevenido Y muy buen Muy buen golito Espectacular Uy vaya falta Vaya falta Y se va Barrenechea Se va Barrenechea Uff Al descanso Ese contraataque de Barrenechea Igual es Sander Barrenechea No lo estoy al 100% Me preocupa ahí Agustín Martínez Que lleva varios partidos Jugando mal Y a ver si puedo meter más veces a Tirar libre para el Bilbao Pero que hacemos ahí Que hacemos Minuto 49 Vamos a saltar No se que ha pasado ahí Se ha ido lesionado un jugador de ellos No me he dado cuenta Y nos plantamos en el 31 de Enero Vamos Vamos a terminar el mes Y vamos a terminar la temporada Dentro de poco No nos vamos a llevar ningún Más que el título de la Supercopa Vamos a decirlo así Pero bueno Pero bueno Algo es algo Ahí estamos Van de Beek Martínez Un titulito que nos llevamos No es mucho Quería la Champions Pero el Real Madrid me ha echado Y eso que tengo Muchos mejores jugadores Martínez Y gol de Martínez Vale Agustín Martínez Entiendo que ha sido El que ha metido Efectivamente Vamos a Hacer algún cambio Chicos Vamos a meter a Gracia Por ejemplo Vamos a A ver Muneain Muneain A ver que igual me arrepiento Barrenetzea Solano Solano Esto parece que va a ser gol No No es gol La coge David Martínez Martínez también Ahí Era Agustín Ah no Es Rafa Martínez Ahora sí David Martínez Para Rafa Martínez Para Van de Beek Y nada Vamos a meter a Gracia Por ejemplo Que ha jugado poco esta temporada Vamos a darle descanso Yo que sé A ver quién está más cansado De los dos Ya sea Unai Olmo O Martín Unai Olmo Están los dos por igual Vamos a quitar a Olmo Vamos a dar descanso Campillo también lleva varias jornadas Jugando ahí un poquillo mal A ver Van de Beek Campillo Está más cansado Y David Martínez Vamos a quitar a David Martínez Y a Campillo Vale Y arriba Ha metido a Agustín Martínez Pero no le ha subido mucho la valoración Vamos a meter A A A Mar Van Aken Ahí que he quitado ya Bueno Pues nada No vamos a quitar a ninguno de los de arriba Nos hemos plantado con 2-0 Hacemos el triple cambio Hay que dar rotación a la gente Tiene que jugar También el resto de jugadores Y bueno Nos vamos a ir cerca del partido Entra Kodro Que yo creo que me suena que me han metido gol Va a sacar Van de Beek En cortito Gracia Armer Armercito Van de Beek A ver que pasa por aquí A ver que pasa por allá Marín Armer Marín se la tira Y golito de Marín Golito de Marín Que sale y mete chicharro Golito de Marín Que sale y mete chicharro No le sube mucho la valoración Pero muy buena Muy buena victoria Que nos llevamos Quedan 4 partidos Le sacamos justo 12 puntos Al A la Real Sociedad Pero también tiene un partido menos También tiene un partido menos Necesitamos 4 empates Para estar tranquilos Y Y vamos a ver que pasa ahora Frente al Real Madrid Otra vez Mucho Real Madrid esta temporada Que nos hemos enfrentado a ellos Vamos a ver como queda la Real Sociedad Gana 0-4 al Eibar Así que Hay que jugar Gana el Real Madrid Al Dortmund En esos cuartos de final Y a ver que pasa por aquí Gracia Jugador de reserva Amigo Seleccionar No me deja seleccionar Ahora Borja Barra Nechea Tío ya me lo has preguntado antes Jugador de rotación El Zidane lesionado Vale pues mira Cosas que pasan Amigo Vamos a darle A continuar Supongo que Ya podré entrenar Frente a este Real Madrid Mira Días si que te vendo Días 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 68 millones No son muchos Atlético de Madrid Te voy a vender Vamos a aceptar la oferta No es mucho dinero Contaba con algo más Pero tiene un salario bastante importante A ver si al final lo aceptan o no lo aceptan Porque es un salario bastante importante Cualquiera que venga por uno de nuestros jugadores Tiene que pagar Poner ahí material Importante El Betis se va a quedar a las puertas o no Traspaso acordado Pues mira Uno que nos hemos librado de él Tenemos que seguir hacia adelante A ver este Real Madrid Como nos complica la situación Me hubiese gustado más quitar a Borja Barra Nechea Pero bueno Que a Días Me cae bien Días Pero bueno Atlético de Madrid gana El Villarreal gana Y a ver Nos enfrentamos al Real Madrid Holland lesionado Se pierde contra el Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Cago en la mar salada Vamos a meter a Omar Vamos a meter a Omar Y vamos a meter A Fabián Ruiz Vamos a meter a Fabián Ruiz Ahí de suplente Solo tenemos ahora mismo Podría subir A uno de los de abajo Quitar por ejemplo A Morey O quitar a Wesley Luis Y meter a otro delantero Pero bueno Tengo delantero suplente A Mar Van Aken No sé si tengo Alguno de los Suplentes Que sea mejor No Tenemos ahí a Walcott Que es exactamente igual Está en la lista De cesiones Pero bueno Quiero vender a estos ya No puedo todavía Venderlos Es que me da mucha rabia Pero bueno Vamos a ver si podemos Entrenar No Nos olvidemos Del entrenamiento Que es bastante importante Siempre Y vamos Para allá Real Madrid Vamos a por ti Vamos a por ti A ver Pasamos esto Mira Sube ahí Dani Alcalá Y vamos a darle A entrenar Con el vídeo Hay cada anuncio De juego Más absurdo Que no os podéis Ni imaginar La de anuncios Que hay Os sorprendería Joselu No quiere subir De nivel Joselu Bueno Cosas que pasan Y creo que no tengo Mira Rainier Ahí puede subir Igual lo podemos vender Por un poquito más Y De los importantes Pues parece que Rubio Va subiendo Pero la temporada siguiente La temporada siguiente Sí que va a ser clave De cara a este Jugador Y Vamos para allá Vamos a darle A continuar Se viene partidito Frente al Real Madrid Y vamos a jugar Con todo lo que podemos Con todo lo que podemos Y más Con todo lo que podemos Y más Vamos allá No Me gusta que esté Ordenado Tío Ahí Me gusta que esté ordenado Esto Ya está Soy así de Minucioso Por así llamarlo Vale Vamos a continuar Se viene partido Importante Frente al Real Madrid Me gustaría Que ganasen ellos Pero No voy a dejarles ganar Como veis Juego con todo lo posible Y Ya está Vamos a darle A saltar esto Y viene El último Partidito Frente al Real Madrid De la temporada Nos van ganando En posesión Como no Y a ver Uy Omar tirando faltas Omar tirando faltas Centrala Aunque sea Centrala La centra Bastante horrible Y se va afuera Vamos a poner ya Joder Es que siempre me olvido De esto tío Mira que es fácil Y sencillo ponerlo Y que siempre Tire Agustín Martínez Todo Pero Se me olvida Se me olvida Soy así de Torpón Chicos Y ahí Si que se viene Agustín Martínez Para tirar ese Tiro libre Vamos a ver Si lo metemos Tibu Courtois Puede fallar Tibu Courtois Puede fallar Uy 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 Que se vino Gol de Omar Se vino Gol de Omar Nos ponemos Por delante Frente al Real Madrid Y ojito Ojito Y nos ponemos Por delante Le complicamos La victoria Al Real Madrid De esta Temporada De esta liga Que yo creo que el Barcelona Lo tiene todo hecho Luego veremos Cuantas victorias Ha logrado Y Omarcito Uy Omar Se la tira afuera Quien perdona Lo paga Ya sabemos Que en este juego Quien perdona Lo paga Y en un partido Ya tuvimos bastante suerte Que Omar Perdonó cuatro Y a la quinta Metió Uno Un partido de Champions Creo que fue A ver A ver A ver Odegaard No 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 Casemiro 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 Metió Empata el partido El Real Madrid Antes del descanso Minuto 26 27 Bueno Metió Casemiro Y hemos logrado Nosotros diez tiros Hemos logrado Nosotros diez tiros Y ellos cuatro Parece que estamos Un poquito más Intensos en el ataque El Barcelona También va jugando Está jugando Timo Werner Timo Werner Mendy Odegaard Odegaard Va a meter gol Odegaard Ufa El palo Y nos cae a nosotros El rechazo Está jugando el Barcelona Y va empatando Frente al Alavés El Alavés Que ya le Fastidió Y ya le ganó Ya le ganó En la ida Sorprendentemente Y a ver cómo termina En el partido Supongo que el Barcelona Tendrá Todas las de ganar Pero bueno Agustín Martínez Jugando mal Y Rafa Martínez También Rafa Martínez Tenemos recambio Lo cambiaremos En brevas Mira Ya se ha repuesto 7 con 1 Lo iba a cambiar Se ha repuesto Igual meto A Marbanaken A Odental Y a Marín Pues por hacer cambios Entra Reguilón Siempre cambian A Odegaard Por Reguilón Yo no sé Qué pasa ahí Vamos a hacer cambios Venga Vamos a quitar A Campillo Vamos a meter A Odental Vamos a quitar A David Martínez Vamos a meter A Marín Y ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a darle Minutitos a Gracia Vamos a darle Minutitos a Gracia Por Martín En vez de dárselos A Marbanaken Venga Ya está Ya está Hay que conservar A la defensa Y al medio campo Que nos quedan Nos quedan Pocas jornadas Nos quedan Tres jornadas De Liga Y a ver si Agustín Martínez Mete gol Que es uno de los que iba a quitar Otra falta para él A ver si tenemos suerte Y de rechace Metemos gol Uff Tibu Courtois No llega Y se nos va fuera Al final hemos logrado Bastantes puntitos 75 puntos Es bastantes puntos Ellos pues Joder El Barça 88 Que ha perdido Dos partidos Y ha empatado Otros dos No es el Barça De los 100 puntos Pero casi A ver Termina el partido aquí Tibu Courtois Se hace con el balón Pues nada chicos Nos vamos al final Del partido Reguilón Se la pasa para Mendy Y el árbitro Pita al final Yo creo Árbitro Pita al final Efectivamente Un empate Que le hemos sacado Al Real Madrid Que debe de estar cansado Que tiene partido de Copa Tendrá partido de Champions También Así que estará bastante Cansadito El Barcelona Ha empatado al frente Al Alavés Y se queda la liga A tiro de piedra Del Barça Ya solo depende De sí mismo Es brutal Y con Massi Gómez De máximo goleador Por parte del Valencia Lautaro Martínez De asistencias Aunque yo creo Que llegó en invierno Contarán las de La otra liga Rafa Martínez Como mejores jugadores Omar se mete ahí De también valorado Y me gusta Que no haya Ni amarillas Ni rojas Pocas rojas Me parecen a mí Pocas rojas Solo dos El que más Pero bueno Yo no me voy a meter ahí Empata la Real Sociedad Ya nos quedamos ahí Con el tercer puesto Estamos clasificados Para Champions En la temporada que viene Voy a ir pasando Los días Nos quedan tres jornadas Igual el vídeo Siguiente es Un poquito más largo Y Ya estamos Clasificados Para Champions Campillo No te voy a vender Así que Ah No sé qué Sería dar un paso atrás Claro que sí Claro que sí Campillo Valorando al Celtiña Que te ha Te ha cogido ahí En sus brazos Y te lo ha dado todo Te lo ha dado todo Amigo Claro que sí Gana el Real Madrid Frente al Villarreal Y Ya estamos en día de partido Lo voy a ir dejando por aquí Le voy a dar el último Continuar Porque tendrán que Tendrán que pasar Las horas Nos viene ahí Frente al Frente al Atlético Madrid Vamos a jugar con lo mismo Simplemente vamos a meter A Tielman de suplente Por lo que pueda pasar Y Y ya está chicos Eh Vamos a De segundo delantero Sí Vamos a dejarle de segundo Delantero Y este lo vamos a poner De rematador Me cae a mí Que puede rematar Ahí bien Omarcito Y ya está Vamos Vamos a terminar El video de hoy Con este Resultado Frente al Real Madrid Espero que el video Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falléis